¡Atento estoy vigilando! ¡La frescolita vamos llevando! ¡A saquear todo ahorita! ¡Tomaré la frescolita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos saquea el pirata! ¡Y se lleva las botellas y las latas! ¡Por toma este porrazo! ¡Y ese otro por si acaso! ¡No! ¡Nos saquee! ¡Estoy listo! ¡Me gusta hacer, es más colita! ¡Y Google, 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 Google ¡Sí, es más colita! ¡Nos saquee! ¡Suscríbete al canal, ¿y tú? ¡No!